Las bebidas adulteradas contienen alcohol metílico, que suele utilizarse como disolvente, anticongelante y hasta combustible para autos, que puede ser tóxico e incluso puede provocar la muerte. Por eso es importante llevar a cabo las medidas que recomienda la Cofepris para prevenir la ingesta de alcohol adulterado. Verifica que la tapa de la botella escurra contenido. El holograma debe ser original. Revisa que las etiquetas estén bien pegadas y colocadas. Huele la bebida, el olor no debe ser demasiado penetrante. Mergimos nuestro dedo, frotamos en nuestra contrapalma, olemos, huele al alcohol. Frotamos un poco, ya se evaporó, se ha evaporado el alcohol y ahora huele a cebada. Gira y regresa la botella, si caen partículas quiere decir que le falta calidad y no compres bebidas alcohólicas en lugares informales. En el fuera adulterado, haciendo ese ejercicio, si tú lo frotas, lo ventilas, lo vuelves a oler, huele al alcohol, sigue oliendo al alcohol. Así frotas las veces, sigue oliendo al alcohol. Si pasa eso con tu trago, no lo bebas, no lo tomes, te vas a daño. El efecto de la ingesta de bebidas adulteradas puede presentarse 30 minutos o hasta 72 horas después. Por ello, si presentas síntomas como dolor abdominal, vómito, náuseas, mareo, visión borrosa o ceguera y debilidad, debes acudir a los servicios de salud. Lo que voy a recomendar cuando tú vayas a un restaurante o algún bar, es que pidas tu trago siempre divorciado. ¿Qué va a pasar? Que te van a servir el trago, te van a llevar tu alcohol por separado de tu vaso con hielos, te lo pueden servir ya sea en una copa o en un caballito, pero nos va a ayudar mucho porque nosotros podemos en este momento hacer el ejercicio libre.